¡Londres! Hoy os vamos a desvelar nuestro próximo destino. ¡Londres! No, se habla inglés también como lengua materna, pero hay que chocar, chocar no, hay que cruzar un pequeño charco, un pequeño charco de nueve horas. ¡Canadá! Otra vez no, ya Canadá, este año hemos hecho el cupo de Canadá, un poquito más abajo. Chicos, creo que sé dónde vamos. ¿Dónde vamos? ¡NUEVA YORK! Y también queremos que nos acompañéis durante el viaje y para incentivar un poquito podemos hacer una cosa. Sí, cuanto más nos veáis más generosos nos vamos a hacer. Lo que vamos a hacer durante el viaje, aparte de turismo, es regalaros... una guía de Lonely Planet de Nueva York. Una guía de Lonely Planet no, somos muy generosos. Dos hijas de Lonely Planet. Creo que somos más generosos todavía. ¿Otra? Pero no tenemos manos. ¡Cuatro! ¿Cuatro guías de Lonely Planet? Cuatro guías de Lonely Planet, gracias a ellos os podemos hacer estos súper regalazos. Así que... a nosotros nos gusta mucho planificar una ciudad como es Nueva York. Es... hay tantísimas cosas que ver que, ostras, hay que organizarlo muy bien ese viaje. Así que creemos que la mejor idea es utilizar una guía. Así que... Una guía y una guía actualizada. ¡Exacto! Una guía actualizada porque... Claro. Quizás no sabéis que ya hemos estado en Nueva York, pero hace como nueve años. Y teníamos una guía de hace nueve años. De hace nueve años. No está ni lo de la zona cero, nada de nada. Restaurantes actualizados. Precios. Precios desactualizados. Maneras de llegar, transportes... Y para que os lo creáis, durante nuestra estancia, vamos a ir comparando. Para ver que realmente es mejor actualizarse. ¡Exacto! Porque seguro que muchos pensáis, ah, pero yo ya tengo una guía porque me la va a dejar mi amigo y tal. Pero claro, si viajas con la información que no es, pues no te sirve, la verdad. No, porque aquí precios Nueva York por cenar por dos euros. ¡Ja, ja, ja! Eso nunca. Nunca ha sido. Entonces, ¿cómo pueden ellos, los que nos estén viendo, participar en el concurso? Pues, la verdad es que habíamos pensado cosas muy complicadas, pero al final creemos que lo más sencillo de todo es que nos sigáis, que sigáis nuestro viaje. ¿Cómo sabemos si seguís nuestro viaje? Pues, mientras más interactuéis con nosotros, más sabremos que seguís lo que estamos haciendo, ¿no? Que os interesa Nueva York y que os interesa por eso una súper guía del Only Planet de Nueva York, porque si no os decís nada, se supone que no vais a ir. Nos quedamos nosotros con las cuatro guías. ¿Qué haremos? Iremos publicando muy a menudo en Facebook, Facebook Live, es decir, vídeos. Por vídeos, así que nos veáis y que veáis la ciudad y todo eso. Cualquier comentario, cualquiera de los vídeos que publiquemos es un voto, es decir, bueno, un voto, una papeleta para optar a una de las las guías. Cuanto más participéis, más posibilidades. Pero sed buenos y poneros comentarios chulos. Sí, no pongáis un pulgar. Y para optar, aparte de hacer el comentario, hay dos requisitos. Tenemos que hacer una pequeña trampa. Una de ellas, evidentemente, gracias a el Only Planet, seguirlos en su página de Facebook. Y la otra, seguidnos a nosotros, ya no por Facebook, en YouTube. Queremos darle caña al canal de YouTube. Es muy difícil, así que, oye, si nos ayudáis, os vamos a estar tan agradecidos que os vamos a dar estos días. Así que, hay que suscribirse, como decía el cartel este americano de I need you. I want you. I want you. Suscribiros a nuestro canal de YouTube, 3 y 5 sábados viajando, al Facebook de PlumniPlanet. Sí. Y un comentario en cualquiera de los vídeos. O compartirlo también. O compartirlo. Os levantéis por la mañana, un jueves, estáis en el metro, sale un vídeo de un minuto, lo veis y hacéis un comentario. Y podéis tener esto a la semana siguiente en casa. Bueno, a la semana siguiente o a las 2, que vamos a estar 10 días en Nueva York. Que se emociona. Daremos más detalles sobre esta participación en nuestro blog, para que lo tengáis todo bien claro y no haya dudas. Pero, básicamente, esta es la dinámica de este concurso. Esperamos que os guste, que os divertáis. Like, like al vídeo, like al vídeo y suscribiros. Suscribiros, compartirlo. A ver, que os puede tocar, pero también a los amigos les puede tocar. No os quedéis para vosotros, para dentro. Y nada más. Nos vemos en Facebook. Sí, porque ya los días están contadísimos. Nos vamos el jueves día 27 de octubre. Cuatro días. ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Gracias por ver el video.